Somos trabajo, esfuerzo y dedicación. Somos encuentro y diálogo. Somos educación. Somos paz. Mashiño Mazatio. Somos ecuatorianos, como tú y como todos. Por eso creemos que esta es la oportunidad de sacar adelante al Ecuador, de generar empleo digno. Esta es la oportunidad de fortalecer la educación intercultural. Esta es la oportunidad de dialogar y unirnos por la paz. Esta es la oportunidad de encontrarnos por el Ecuador que queremos. Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.